Hola amigos. Hoy vamos a aprender sobre los animales de la granja. ¿Están listos para una aventura divertida? Esta es una vaca. Las vacas dicen... Y nos dan leche deliciosa. Aquí tenemos un cerdo. Los cerdos dicen... Y les encanta jugar en el barro. Esta es una gallina. Las gallinas dicen... Y ponen huevos. Este es un caballo. Los caballos dicen... Y corren muy rápido. Y aquí está una oveja. Las ovejas dicen... Y nos dan lana. Este es un pato. Los patos dicen... Y les encanta nadar en el estanque. Este es un gallo. Los gallos dicen... Y despiertan a todos en la granja por la mañana. Este es un burro. Los burros dicen... Y son muy fuertes y trabajadores. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.